Tres mujeres encontraron la muerte mientras trabajaban en viñedos del centro de California por golpes de calor. Bajo las enormes columnas de humo de los devastadores incendios forestales que rodeaban estos campos de cultivo, decenas de campesinos del área de Oxnard siguieron trabajando, exponiendo seriamente su salud. El huracán Irma dejó severos daños en el sur de la Florida, pero entre las comunidades de trabajadores agrícolas, aparte de daños estructurales en sus viviendas, dejó mucho miedo e incertidumbre. La razón mía de verme venido de mi rancho, de Michoacán, fue porque allá estaba muy duro con la pobreza. Bueno, usamos en español una expresión, se mata para trabajar. Ay, fue horrible. Siente uno que se está muriendo. Pues no tenemos otra opción. Pues yo tengo 20 años trabajando aquí en el campo, buscando tomate. Es duro porque a veces me meten tarde aquí y pues hay gente que nos hace daño el calor. Aquí sube a 100, a 103. Es demasiado calor para nosotros y el trabajador. Cuando salí embarazada me dijeron, ¿qué me haces? que tenía que esperar un poco haciendo ese trabajo porque no había otra persona que hiciera ese trabajo. Mi niña nació con muchos problemas de salud, ella tenía un problema de cráneo sinostosis, ella le cerró prematuro su cráneo y tenían que operarla a los cuatro meses de vida para abrir su cabeza y romper sus huesos para que creciera su cabecita normal porque su cabecita parecía un huevo. Empecé yo a sentir un aroma, un aroma fuerte y le digo yo a mi hija, le digo, ¿sabes qué? Creo que andan esprayando, huele a pesticida. A la una, dos, tres de la mañana yo me levantaba al baño a toser porque yo sentía la tos bien fuerte y cuando tosía aventaba flemas con sangre, salía sangre de mis flemas. Cada vez que tosía sentía que mi pulmón se me iba a reventar. Cuando llegamos estaba lleno de agua también toda la renta y lo levantó el techo. Ese sí todo lo acabó, toda la cosecha, todo lo acabó, todo casi lo arrancó pues. Quedamos sin trabajo, sin nada. A mí lo que más me interesa es respeto y dignidad para los trabajadores. Yo no quiero que siga pasando eso. Hay que apoyar a nuestra gente, a nuestros campesinos, de cualquier manera que se pueda. Sí, pues es muy importante que las leyes se lleven a cabo aquí en el campo porque de esa forma protege a todo el trabajador. Sí, hay que luchar también para cambiar leyes, para que se adapten también a nuestras necesidades. También, pero mientras tanto, pues tenemos que hacer los trabajos que nadie quiere hacer. No tenemos opción. Gracias.